Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Pues hoy es miércoles de reseñita y venimos con un perfumito que ya les dije el viernes que les iba a traer la reseña completa, se trata nada más y nada menos que de esta belleza de la casa de K-Space, creo que se dice Sparkle, me ha corregido mi esposo un montón de veces pero yo no aprendo a decirlo chicas, Sparkle New York, si no se los voy a poner ahí cerquita y les voy a poner también el nombre en la cajita de información para que puedan estarlo buscando si les interesa. Este es un perfume del año pasado, del año 2022, que la verdad no hay ninguna reseña en español, si tiene reseñas en inglés y yo quise venir a hacerles esta reseñita porque para mí chicas, para mi opinión personal, para esta que está aquí merece la pena que lo conozcan si les gustan algunos otros perfumes que les voy a dar de referencia. No es un perfume que es único, que nunca lo has olido, eso sí, no tiene originalidad pero la verdad es una fragancia que pienso yo que vale la pena porque lo encuentras a un precio bastante económico, por lo menos aquí en Estados Unidos esta fragancia te vale menos de 50 dólares si la compras en tester y creo que hasta con la cajita original cuesta menos de 50 en la página de Fragancenet.com. La verdad es que es económica, buena y es una fragancia con buena duración también. Vamos a pasar a leerles sus notas de la familia que pertenece para empezar a desarrollar este perfumito. Como les digo, es de K-Space New York, salió en el año 2022, es una versión intensa, se me olvida decirles eso y entre sus acordes encontramos que es floral, dulce, afrutado, amaderado, con rosas y atalcados, chicas. En su salida encontramos grosellas negras y pimienta rosa. En sus notas de corazón, peonía y flor de espino, mientras que en sus notas de base nos declara el creme brûlée, la vainilla y la nota de cedro o maderas. Vamos a ponerle en un papelito para recordar esta fragancia. El botecito es azulito, no se los enseñé muy a detalle, ¿verdad? Con estos corazoncitos ahí, pero la verdad es que está bastante cute, me gusta mucho y es una fragancia que me estuve llevando de vacaciones, como les platiqué. Tiene un atomizador muy esparcido y huele, chicas, esto huele delicioso. Este es el tipo de fragancias que me gustan a mí. Tiene una salida muy concentrada a la parte frutal, perdón, en este caso nos declara las grosellas negras y se siente como unas grosellas dulces, muy dulces, incluso algo almibaradas. Algo me pasa hoy para estar hablando, chicas. Es el segundo video que grabo, tal vez por eso se me está trabando la voz. La pimienta rosa aquí no la siento predominante, no es una pimienta picante que la vas a sentir. Se siente más el concentrado dulce de la parte de las grosellas y sí tiene por ahí como un puntito fresco la fragancia. No sé si hay una notita que no nos declara que le dé esa parte de la frescura, pero lo dulce se concentra más. Después le va a empezar a resurgir un corazón de flores, chicas. Aquí nos declara la peonía y la flor de espino. La flor de espino la verdad no tengo mucha idea a qué huele. Las peonías son flores que sí, sí he olido, pero siento más una flor que no está declarada, que ya se los comenté en otro video, que es la rosa, chicas. Aquí se siente una rosa bastante carnosita, una rosa que se entremezcla con la parte de las grosellas, pero también con las notas de fondo que les leí ahorita. Esta rosa y la peonía podemos decir que vienen en conjunto, pero yo resalto mucho más la rosa. En sus notas no está declarada, pero si se fijaron en los acordes que les leí, nos dice rosas y atalcado. Entonces ahí sí está esa rosa declarada en los acordes y de verdad que es como la nota más predominante en la vida de esta fragancia, pero no es una rosa vintage, no es una rosa clásica, fuerte, que no pueda soportar. De esas rosas que muchas de nosotros quizás nos dan para atrás, no, porque esta rosa está bastante mezclada con la fruta, con las grosellas y también viene a darle esa cremosidad, esa dulzura, las notas de fondo, que en este caso tiene una notita de esa parte del postrecito de creme brulee. No estoy segura si ese postre es francés, pero es como un postrecito que tiene una parte dura de azúcar en la parte de arriba y tú le pegas ahí con la cuchara y después es como una cremita amarilla. Yo no soy mucho de postres, pero mi esposo suele pedirlo bastante en los restaurantes y lo he probado y es rico. A mí no me gustan mucho los postres dulces para comer, me encantan las fragancias que llevan vainilla, que llevan todo lo que es pastelito, postre, pero no me gusta tanto el dulce para comer, pero sí lo he probado y es un postrecito bien rico, chicas. A mi esposo le encanta y se siente esa parte cremosita, está esa parte, como les digo, durita, como de azúcar quemada en la parte de arriba y la vainilla que también le otorgue esa cremosidad. He oído decir en otras reseñas que no se les hace tan dulce, la verdad es que a mí sí se me hace una fragancia dulce, pero al mismo tiempo es como un dulce embriagador, pero que está bien balanceado. Tal vez a mí no me empalaga para nada, yo lo siento que está bien balanceada esa parte dulce, pero sí está bien puesta, es adictiva, embriagadora y esa rosa está ahí entre todas esas notitas cremositas, dulces y también esa parte frutal del principio. Ya la fragancia cuando seca, seca en la piel así con ese toque un poquito polvosito, atalcadito, pero elegante, chicas. Yo siento esta fragancia muy llevadera para tardes de primavera, incluso tardes de verano frescas. No la veo tan diurna, no la veo nocturna tampoco, pero siento que es una fragancia que sí tiene su toque de elegancia y que la podías llevar como en tardesitas frescas de primavera. Por el día también, si te gusta la fragancia, perfectamente la puedes llevar por el día, pero siento más que tiene ese toque de elegancia como para usarla en las tardes, noches, para salir pues a comer algo, a cenar algo y que el viento te llegue y te traiga esta fragancia a tu nariz y que también vaya embriagando a todo a tu alrededor. Siento que es una fragancia perfecta para esos días frescos, la puedes usar en primavera, en otoño y también en tardesitas de verano si no son muy calurosas, porque sí puede ser que el dulzor a lo mejor se te haga un poquito fuerte. Yo la verdad lo veo muy balanceado, pero me encanta esta fragancia. Definitivamente para mí lo que más reina aquí, lo que te tiene que gustar es la nota de rosa, la nota de vainilla y notas frutales y que las fragancias sean cremositas y con ese punto leve atalcadito. La verdad no es tan fuerte la parte de lo atalcado, incluso no nos declara ninguna nota atalcadita, pero yo siento que cuando las fragancias a veces tienen rosa, también tienen ese toque polvosito ahí ligeramente. Y bueno mis amigas, por supuesto también va a tener ya de base a lo último esa parte de cedro, de las notas amaderadas, pero no son notas amaderadas que están ahí para que la fragancia huela así muy maderosa, sino que yo siento que está dando base a esa parte cremosa, a esa parte dulce y a esa parte floral de la rosa. Tienes ese toquecito amaderado, pero levemente, tampoco si no te gustan las maderas, no te creas que esta fragancia te va a echar para atrás por esa nota. Bueno, ahora sí chicas, la duración de esta fragancia en mí me llegó a durar hasta 8 horas, 7 horas bien llevadas, 8 horas en piel, ya la sentía muy a ras de piel, pero lo que es en el cabello, en ropa, esta fragancia se queda bastantes horas más hasta que laves tu cabello o laves tu prenda en que traías esta fragancia. Yo me traje el vestido que estuve usando con esta fragancia allá en vacaciones chicas y cuando lo saqué de la maleta debo decirles que creo que fueron 9 o 10 días después, seguí oliendo, así es que bastante duradera. La palabra intense pues sí permanece en prendas y en cabello como les digo. Y la estela es alta las primeras horas, me estuvieron halagando esta fragancia en la primera hora que la usé, entré a una perfumería también allá en el Atlantis y la chica me dijo que desde que entré sintió mi fragancia, fue a preguntarme qué perfume traía y eso que estábamos en una perfumería donde hay bastantes olores, así es que sí se deja sentir bastante bien esta fragancia. Hubo otra persona que me preguntó también por qué perfume traía, creo que fue de las más halagadas mis amigas, así es que sí te la van a sentir, sí te la van a halagar si las personas se atreven a decirlo, hay muchas personas que sí sienten la fragancia pero que no son tan comunicativas de preguntarte por qué perfume traes o simplemente les da pena, pero de que se deja sentir, se deja sentir. Ya hablé de la duración, hablé de la estela de alta y ya después se queda, ya pasando las primeras horas ya se queda más moderada, hablamos del clima, les dije que es una fragancia que pueden encontrar económica si viven aquí en Estados Unidos, se la recomiendo chicas, sí se la recomiendo. Originalidad no tiene mucha, pero si te gustan las fragancias tipo Very Good Girl de Carolina Herrera, se va a sentir ese, como que son primas, hermanas, por ahí se parecen, tienen un parecido bastante, bastante grande diría yo, también la comparan por lo mismo con Angel Nova, aunque aquí ellos tienen, Angel Nova tiene frambuesa y rosa y aquí las grosellas y también lo que es a Very Good Girl me parece que tiene Lichy, que es una nota diferente, pero definitivamente van por esa línea de fragancias, incluso miré que la comparan con Delina, pero la verdad con Delina no se me hace tanto, yo te diría más si te gustan fragancias como Angel Nova o Very Good Girl, la zapatilla roja, que creo que está por allá atrás de mí, puede que te guste esta fragancia, así es que ve a probarla, no la compres a ciegas, porque una de las chicas me dijo que a ella no le gustó para nada, así es que para gustos los colores como les digo, entonces hay que probar antes de comprar, pero yo estoy segura que si te gustan esas fragancias te va a encantar Sparkle, creo que se dice de New York de K-Space. Y nada mis amiguitas con este, tenía que que hacerla de nuevo a lo último, ¿no? Con esta, con esto llegamos a lo último de este video, tengo la garganta un poco seca, espero que les haya gustado, tengo por ahí pendiente la reseñita de Delina a la Rosé y pues perfumitos nuevos que van llegando a la colección, que ya me estoy dando a la tarea de usarlos para traerles la reseña. Cuéntenme cuál quieren primero, cuál quieren ver, Delina a la Rosé o los lanzamientos que han llegado a mi colección. Chicas, gracias por acompañarme, no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal si no están suscritas, tóquenle a la campanita para cuando hayas un video de YouTube les avise, síganme por todas mis redes sociales, las espero por mi cuenta de Instagram, Coquete y Perfumada, por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance y por mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance. Las quiero mucho, les mando un fuerte besote, un abrazo perfumado y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.